Oigan, esto que está pasando en el Amazonas nos alarma a todos y le echamos la culpa a Bolsonaro, quien tiene mucha culpa. Pero la mayor culpa es de nosotros, que hemos creado desde años con nuestro voto grupos de poder político y empresarial, quienes se transforman, o así lo creen, en los supuestos dueños de los países. Estos, con sus posiciones privilegiadas, creen que un país es una finca, o peor aún, un lote. Tenemos que romper con estas oligarquías y evitar que mercantilicen nuestros recursos sociales, culturales y naturales. El Amazonas muere y nos indigna que Bolsonaro no haga nada, pero nosotros tampoco. No actuamos, no nos defendemos, no opinamos, no votamos. Recordemos que una presidencia es un trabajo que representa a una nación. Cuando escogemos a un gobernante, estamos escogiendo a un representante, no a un rey. Si Bolsonaro no hace nada y solo echarle la culpa a otros, él puede ser castigado. El Amazonas es del mundo, no es de un pseudo-monarca, quien con tácticas colonialistas del siglo XIX pretende apoderarse de tierras para poder desarrollar sus empresas a costa del patrimonio colectivo. Cuando esta tragedia acabe, reforestemos el Amazonas y no permitamos que se industrialicen estas áreas protegidas que nos pertenecen a todos.